Hola a todos, espero que estén muy bien, yo soy Daniel Ox y hoy estamos en Warcraft 2, episodio número 2 Y bueno, prácticamente lo dejamos en el episodio anterior donde pillé demasiado y construimos esta mini casita o mini cueva Donde esto no va a ser nuestra casa, sino la mini cueva profesional, donde nuestra casa todavía no he checado Pero lo más seguro es que sea ahí, pero bueno, hoy tengo muchas cosas preparadas y una gran sorpresa Y ustedes dirán, Daniel, ¿por qué tienes ese pico? Bueno, estuve minando fuera de cámaras y estuve buscando tipos de materiales nuevos Entre una de ellas fue este, que fue Osmium Ingoth Y con esto puedes crear armaduras, picos, etc, etc Y con eso puedes ya, con el Iron, pues normal Vale, lo primero que vamos a hacer es poner el Iron, porque lo vamos a necesitar demasiado, tanto en esta serie Demasiado así, puff Y también estuve minando otro poco Pero ya con picos normales de piedra Miren, esto de unos 3 huevos y ya, bueno, etc Este, he estado minando fuera de cámaras Todo esto, o sea, todo esto lo he minado normal Y he encontrado todos estos materiales No los he sacado obvio del creativo, he encontrado diamante, redstone Del Magical Crops, redstone Silver Late O sea, he encontrado un buen de materiales, lo cuales nos van a servir ahorita Lo cual, este, nos van a venir muy bien en esta serie Tanto el diamante, el oro Vamos a necesitar demasiado, porque lo que más me voy a enfocar ahorita es lo de Uy, va Voy a hacer una pequeña transición Y ahorita regreso Vale, ya regresamos de la transición Ay, perdón, es que ando un poquito enfermo Pero, como, sigamos Eh, lo que ahorita más me voy a enfocar En cuestión de Mosse es el Transmutation Transmutation, no Eh, Transmutation Acá está Son estos Lo que vamos a necesitar es, este, esto que es el Magical Crops Aquí prácticamente en Sky Factory Eh, antes era diferente Pero, ahorita ya es un poquito más distinto Porque es, eh, necesitamos Esto que tira, prácticamente te venena Con el Magical Crops Necesitamos mucho, mucho oro Esto se craftea muy fácil Necesitamos ir al Nether, obvio Y muchas cosas más, ¿vale? Así que lo primero que voy a hacer es recoger el diamante Que ahorita me va a venir bien Que no se va a vocalizar bien Y ya después, eh, posteriormente voy a agarrar esto Vale Vale Tres Eh, creo que había más por aquí No A ver, ¿dónde anda? Es que no me gusta mucho el Avedroc por esto Que se ve muy Muy sombreado Y no te deja ver muy bien Así que, puff Vale Eh, aquí hay más De hecho What the fuck? Eh, bueno Eh, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Diamond Ah, aquí hay más Vale Uy, va Vale, vale Vamos para allá Eh Ya es todo Ahorita lo que vamos a venir Y ya posteriormente Uy, va Ok Eh Ahorita lo que vamos a hacer en este episodio Va a ser un poquito explorar Ir a explorar Porque acuérdense que este mapa Está muy grande Por aquí hay uno del Del, ¿cómo se llama? De Las cestas flotantes del Tinkers Eh Ay, espérame Están las cestas flotantes del Tinkers Aquí hay uno de Donde están los spawners de Blaze Eh Aquí Aquí, quién sabe que hay Yo creo que una torre O sea Esta serie va a ser De pillamientos Pero así Puff, puff, puff Vale O sea que esta serie Vamos a necesitar muchas cosas Eh Bastante 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 poderosa Se podría decir En esta serie Más que nada Escogí este modpack De Madpack Si se llama así Porque Eh Eh Antes lo veía Con el mismo creador Eh Se me veía interesante Pero Siento que le faltan más mods Eh No se los he metido Eso sí Vale Ya está esto Vale Eh Lo que vamos a hacer Es la armadura Primero Es lo principio Vale Esto por aquí O sea Ya tan rápido En el segundo episodio Pimpa Ya Vale Segundo episodio Ya Ya tenemos armadura Todo bonito Vale Ahora Necesitamos Palitos Eh Ok Vale 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 Esto por aquí Me daría un pico Pero no Yo tengo este Mejor me voy a hacer Una espada De airo Vale Ok Eh Deja cambio El modo Porque todavía Lo tengo Lo voy a poner Fácil Easy Ok Eh Ok Esto ¿Cómo se crafte Esa mochila? Quién sabe Vale Vamos a craftear algo Que necesito Del chisel Que las estas cosas Así lo estuve viendo Vale Y creo que con esto Puedo cambiar el modo De la piedra Para nuestra futura casa Tengo demasiada Pero así Puf Demasiada Demasiada Piedra Vale Ok Vamos a escoger Un tipo De piedra Yo me iría más Por la de color Pero me gusta Más con esto Normal Lo cual Eh Me iría más Por Algo que se ve Bonito Algo A ver Vamos a probar Primero con uno Vamos a probar Primero con este O sea Vamos a ver Vamos a utilizar este Este se ve bonito Vaya con este Vale Pronto Ya vendrán más Vale Vale Ok Uy va Ok Vale Ahorita Todavía tenemos Mucho tiempo De capítulo O sea que Mejor ahorita Hago esto Porque si no Ya después Me voy a atrasar mucho Y quiero hacer la casa Lo más pronto posible Porque acuérdense Que los enemigos Aquí van a estar Muy pero muy locos Así que Ay dios mío Uy va no Que hice Vale Aquí los enemigos Ay que la canción Los enemigos Son bastante poderosos Eh Bueno no se puede decir Tan poderosos Pero si te matan Muy Mucho Y cada rato Ya lo comprobaron En el primer episodio Ahora si que ya lo comprobaron Vale Ahorita ya Prácticamente ya puedo dormir En las noches Y ahora si Quien sabe porque antes No podía Pero bueno Creo que ya se va a hacer De noche Ah no Vale Ahorita si perdemos El tiempo que se hace De noche Dormimos Y de ahí ya nos vamos Lo bueno es que ya tengo Marcada la casa Todo Vale Hasta aquí Nada más lo vamos a dejar Hasta ahí Vale A ver Vamos como se ve junto A ver Ok Me gusta Me gusta Ok También una de nuestras Misiones que va a hacer Es este Encontrar mucha Retton Aparte de la que Encontramos Y Que más encontrar Comida Que no No mucho Ahorita me estaba alimentando Como en cenas Que ahorita ya Ahorita debo de tener Aquí en el cofre Si tenemos 11 Vale Deja dejo esto Los diamantes Si es cierto Y Ya Deja dejo el iron Esta cosa Esta cosa Y Ya creo que ya es todo Mi cabecita Ok Ya es todo Vámonos a la aventura Haría el pico de diamante Pero Ahorita Nos faltaría Sacar 5 de De Obsidiana Y ya Esta serie Creo que estoy yendo Muy rápido En cuestión de que Ok Vamos a Ahorita sigo Ahorita sigo Vamos para acá Deja la marco Blaze Vale Deja la rastra Hacia acá Vale Estoy muy yendo rápido Muy rápido En esta serie Porque Ahorita quiero conseguir Materiales Etcétera Etcétera Porque Acuérdense que Después va a venir Lo más complicado El gastadero De materiales Encontrar Encontrar Más diamantes O sea Esta serie Estoy un poquito Más yendo Más rápido Pero Un poquito Más relajado En cuestión De que Bueno pues Vamos a Vamos a conseguir Estas cosas No pues Hoy vamos a Hacer esto De hecho Próximo capítulo Vamos a empezar Con el Tinker El Tinker Lo vamos a utilizar Puff Así Puff Puff Que hasta Puff Hay más Puff Vale Allí hay unas vacas Los cuales Las voy a matar ¿Qué es eso De piedra? Ahora A ver Vamos a ver Vale 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 Hola Vacas Adiós Vale Hoy va Hoy va Hoy va ¿Qué es esto? Eh No sé Qué leches Le pasó Al creador Que Ahí va Ahí va ¿Qué pasó? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Vale Adiós Ah sí Como no Ya les he dicho Que las vacas Aquí Te atacan O sea Es algo muy raro O sea Como una vaca Te va a atacar O sea Eso lo que acaban De ver Es Quién sabe Cómo demonios Pasó Se puede decir Cómo pasó Uh Miren Ahí hay algo Una casita Podría ser Magia Ahí Pero no Quiero construir Mi propia casa Miren Un Pokémon Atraparlo Ya ¿Qué ha habido? Hombre Se echó un pedo Otro pedo ¡Uy va! Ah 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 No me maten No me maten No 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 Ahí va Me encerré Me encerré Me encerré Me encerré Me encerré Me encerré ¡Uy! ¡Uy! Demonios Mugremot de Glycanas En serio No sé si quitarlo ¡Uy! Que la canción En serio Me estoy empezando a enojar Vale, vale Muerte, muerte, muerte Vale, uno menos ¡Uy va! Los jefes Los jefes son los más complicados ¡Uy va! Vale, 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 vale Muere, 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 muere Vale Mejor voy a atacar con el de Hierro Si es todo Vale Ahí hay vacas Oh, aquí hay uno ¡Uy va! Ay, ay, ay Que me matan 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 ¡Uy! Adiós Vale ¡Uy va! Eh... Viendo las condiciones en que estamos No sé ya en serio Si quitar O no El mod de la Icanas Vale Eh... Oh, mira Del Magical Cross Ah, esto nos viene bien Vale ¿Qué había? Vale Vale Baja Baja, baja Esa es lo que voy a hacer Vale, vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí, no alcanzó Vale, vale Vale, vale Ahí está Vale ¿Quién sé qué me soltó? ¡Uy! Aqua ¿Qué es Aqua? ¿Qué es Aqua? Voy a saber Vale Ok Vámonos para allá De nuevo Oh, que la canción Otro Otro es en serio Me choca que se spawneen esto Cada rato ¡Uy! 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 Muchos, muchos monstruos Y me van a estar matando Tengo cuatro corazones Vale Ya lo maté Ahí hay otro Y se ve que no me quieren dejar ir a explorar Vale ¡Ay! Paciencia, paciencia Nada más Es esta temporada y veinte más Vale Vale Salimos ¡Vamos! Vea Vámonos Corriendo, corriendo, corriendo Vale Vamos Vale Ok Estamos Vamos mal Muy bien Vamos Es para allá Muy bien Unas vacas Digo unas ovejas ¿Qué es esto? Un Yeti Qué feos La verdad Qué feos Qué feos se ve Ah, pero también necesitamos bloques Sí, cierto Uh, esmeraldas Uh Mural Vale Vale Ya tenemos esmeraldas Qué rápido Un poquito de clay También ya tenemos clay Vale Muy bien Vamos Ahorita no voy a Me molestar a las vacas Porque ya saben que me pegan Ay, Dios mío Y con esto Vale Eh Si vamos Dirección buena Chiron ¿Dónde estoy? Ah Ya desapareció esta cosa What Ok Aquí está Se supone que la casa Después Yo había dejado un marco aquí Ya no está ¿Por qué? Quién sabe Ok Solo más que regresemos Aquí hay algo Ok Regresemos Aquí esta cosa Y ya después Uh Ya se hizo de noche No estoy preparado para morir No, 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 no Vale Ok Vamos de regreso Ay, pero ahí está el agua Y me van a empezar a atacar Vale Dement Dement Uh Mira Aquí hay una casa Oh Un hogar Un hogar Donde me pueden aceptar Ok Con cuidado Que tienes poquita vida Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Mi armadura se está gastando Lo bueno Lo bueno es que tengo armadura así ¿No? Ah Vale Ay demonios Ay Vale Entra, 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 entra Entra, entra Entra, entra, entra Vale Vamos Vale Entramos ¿Qué habrá arriba? Me preparo Vale No hay nada Vamos 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 Venga Vamos a dejar Pongo un bloque Porque no creo poder saltar Vale Qué pesados son estos Monstruos Uh Mira un parkour Jejeje Vamos a hacer Ahí va Vale Esto por aquí Hasta acá Vale What the fuck Es un alienígena Ay Dios mío No, 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 no Ay En serio No sé qué hacer Con estos mods Bueno Vale Me choca eso Ok Que haya muchos Este Monstruos Uy va Vale Ay No, no, no De nuevo tú De nuevo tú No No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, aquí estás Aquí estás Ahí va Entra, 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 entra Entra, entra Entra, entra Rápido Ay Se teletransporta Me cago Muérete, muérete No Uy No me mato No me mato Tres corazones Nada más Vale Entonces voy a tapar esto Ahí se encerró Vale Y lo mismo por este lado Vale Uf Así ya nadie entra Así Vale Miren Qué guapura Sí No Mira Vale Uf Deja tapo aquí Y tapo por aquí Vale Esto no es casual De mí Acuérdense que yo no soy De poner Monstruos En mis Bueno En mis packs de mods Pero creo que Acabo de hacer Una excepción Pero me estoy Arrepintiendo Demasiado con este Modpack Uy Qué fue eso Qué fue eso Vale Esperando hasta que sea De día Todo es de noche Creo Vale Uy Bueno Ok Voy a explicar Más o menos De lo que nos vamos a enfocar Más o menos En esta serie Vale Ahí es Vale Uno de los mods Que también nos vamos a enfocar Demasiado es el En Appliant Energics Vale Para crear todo esto Necesitamos una fuente de energía Lo cual La fuente de energía Va a ser el Ender Y ojo Ahí va Ender Nada más Ok Lo primero que vamos a craftear En Bueno Lo que transcurre todo esto Va a ser esto Todo esto hasta llegar al String Generator Que le va a dar energía A todo Obviamente Lo podemos hacer con carbón Esto también Lo podemos hacer Esto se craftea muy fácil Tenemos Cooper Creo Esto también Lo necesitamos hacer O sea Los dos Nos vamos a necesitar Demasiado De ahí La energía Nos vamos a pasar A El Appliant Energics De ahí Nos vamos a pasar A construir Esta cosa Después Esto Entre estos dos Después Creo que irá al Nether Porque necesito Cuarzo Para crear estas cosas Esto Después necesito Construir esto Primero lo básico Va a ser construir esto Vale Esto Y Pues Si se puede crear esto Pues si Pero Ya después Vamos a pasar A los cables Que Vamos a necesitar Estos O si no Los más básicos Que se puede construir Necesitamos Lo igual O sea Sale lo mismo No sé cómo se craftea Ok Después Vamos a pasar Por este Este Que es el Para craftear Estas cosas Después Esto O sea Vamos a necesitar Demasiado Pero primero Igual Como sigo diciendo Nos vamos a enfocar En el Project A Transmutation Vale Iba a empezar Por este Pero Necesito lo mismo Vale O sea Que pues Lo más seguro Es que empieces Primero por el Matchgal crops O sea Lo mismo Pero No manches Necesito El Algo así La hojita Oye O sea No La hojita De minecraft ¿Cómo se llama? Ahí está Ahí está Lily Pat Lily Ok Necesitamos Esta Necesitamos prácticamente Esta Después de ahí Esta Después de ahí Esta Después de esto Esto Y demasiado Más Vale ¿Cómo se craftea? Oh Ok Lo puedo hacer De esa manera Ok Vale Ya vimos con que Vale Todavía no se hace de día Vale Aquí dice que son Las 2 57 59 Ay Las 3 de la mañana Vale De la noche Obviamente Ni modo que De la tarde Del día Etcétera Etcétera ¿Qué ha habido? Hola Ah Me saltó su cabecita Vale Soy un Steve No soy premium Ah Vale Ok 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 Vamos a No Ahorita no No presione el shift Vamos un poquito A minar De aquí por abajo A ver que encontramos Si encuentro el mismo material Que hice este pico Ya le hicimos Compañeros Ya Ya Esto Dices Ya Vale Y pica muy rápido Que es lo que más me gusta Uy ¿Escucharon eso? Alguien quiso abrir la puerta Uy Déjate apuesto Déjate apuesto Uy No puede Uy No baches Ah Vale Uy va Vale Ahí hay un Algo Aquí no hay nada Vale Vale Lo voy a dejar así Cuando intente abrir Ok Es una Wich No hay nada 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 Qué es lo que más me gusta No hay nada No hay nada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.